El Domingo de Pentecostés ¿Qué tal amigos? Llegamos al final del tiempo pascual. Llegamos al Domingo de Pentecostés, cerramos así la cincuentena pascual. Por eso vamos a compartir con ustedes el Evangelio de este Domingo de Pentecostés. Al anochecer del Día de la Resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Qué bueno haber escuchado una vez más el Evangelio del Domingo de Pentecostés, que en realidad lo habíamos escuchado también el segundo Domingo de Pascua, que es el mismo. En el segundo Domingo de Pascua escuchamos la primera parte de este Evangelio, es decir, el mismo Evangelio que era la primera parte de aquel domingo, falta la segunda que sería la de Tomás, esa de Tomás es específicamente el segundo Domingo de Pascua. Pero esto relata lo que pasó el mismo Día de Pascua. Por eso es interesante, en el cierre del tiempo pascuario, cómo la Iglesia en su Evangelio narra, cuenta, el acontecimiento que pasó el mismo Domingo de Pascua. Esta fiesta de Pentecostés está sostenida cuando ustedes van a compartir la Eucaristía en la primera lectura, el Libro de los Hechos, que narra lo que pasó justamente en Día del Pentecostés, cuando llegó la difusión del Espíritu Santo. Pero el Evangelio narra que el Espíritu Santo se entregó el mismo día de la Resurrección, porque el Resucitado sopla, sopla y dice, reciban al Espíritu Santo. El soplo del Resucitado es sacar la vida que tiene adentro. La vida del Resucitado sale y se entrega al que lo recibe, en este caso a los apóstoles, que se llenan del Espíritu Santo. Por eso en la misa crismal se hace un gesto, que yo este año lo hice por primera vez como obispo, que no tenía la costumbre de hacerlo, pero me pareció muy rico, que es soplar sobre el crisma. Sobre el crisma hay que hacer un soplo, para que el Espíritu Santo quede también guardado en ese crisma, que después nos va a ungir en las confirmaciones, en la dedicación de altares, en las ordenaciones de sacerdotes y de obispos. Ese crisma lleva al Espíritu Santo, el soplo de Dios. Qué lindo es cuando te dan aliento. Vieron cuando la gente dice, Padre, necesito aliento, necesito ánimo, me siento ahogado, me siento cerrado. Aliento, aliento viene de eso, de soplar, de alentar, de darle grisa, de darle fuerza. En estas tierras del viento, yo sé que este video se comparte en muchos otros lugares también de la Argentina y agradezco, y a veces en otros lugares también. Sepan que, según me dijeron varias veces, esta ciudad de Río Gallegos, donde yo estoy filmando estos videos, después se extiende por otra parte de la provincia, pero acá en Río Gallegos somos una de las ciudades más ventosas del mundo, en promedio, ¿saben? Acá tenemos viento y viento a aquellos. No voy a decir nada también, comparto con Río Grande, de la Tierra del Fuego, y con otras ciudades que también son muy ventosas en la Patagonia. Como Punta Arena, nuestra hermana ciudad chilena, al sur de Chile. Aquí el viento es parte de nuestra vida. Acá el viento sí, que nos alienta, es un soplo con mucha fuerza. Pero el viento se necesita para despabilar, para despertar, para animar. Ojalá que este Pentecostés le dé a la Argentina, fundamentalmente en este año, un viento de concordia y de paz. Eso es lo que piden. Es un año muy especial para nuestro país. Un año de la democracia, un año de elecciones, un año que vemos muchas pujas electorales, muchos debates por la televisión. Lo vemos, lo seguimos, nos interesa a todos. Sí, porque queremos ver qué dicen, tenemos que prepararnos para nuestro voto. Pero fundamentalmente es el viento del espíritu el que necesitamos que aliente a todos los que aspiran a algún cargo para ser servidores de la comunidad. Ese viento también lo pido y lo necesitamos para nuestra iglesia, para que no se mantenga una iglesia adormilada y encerrada adentro de los templos. Eso no es lo que le gusta ni a Jesús, ni tampoco al Papa Francisco, que alienta mucho a salir. Sí, hagan lío, le dijo a los jóvenes, muévanse, que el viento de la vida se sienta, que se experimente la fuerza de Jesús allí donde estemos. Captar este mensaje también, tanto para la sociedad argentina como para nuestra iglesia, que es parte de la sociedad y que tenemos que brindarle muchas, pero muchas fuerzas y mucha alegría allí donde estemos. Por eso, con toda alegría, celebremos Pentecostés, celebremos la venida del Espíritu Santo, donde observemos el viento y el soplo del resucitado, para que toque nuestros corazones y para que podamos brindar allí donde estemos esta alegría de Cristo. El Espíritu Santo es el que continuará hasta el fin de los tiempos la presencia del Cristo vivo. Con Él vamos caminando y con Él vamos sosteniendo nuestra esperanza. Que Él nos mantenga en la alegría y en la fuerza. ¡Feliz Pentecostés! Cerramos el tiempo pascual, cerramos la cincuentena pascual, comenzamos el tiempo durante el año, que el viento del Espíritu no nos abandone. ¡Gracias!